¿Qué es el derecho de los cubanos? También que hoy le dan al cubano para no votar y es un voto de castigo porque de eso nos ha hablado nuestro presidente. Desde hace muchos años, en los años 1960, una política muy bien trazada que definía a Lester Mallory, que el objetivo de todas estas medidas era cumplir con la decadencia del pueblo, ponerlo en penumbra, ponerlo en una situación difícil y que de eso culpara al Estado. Y eso es lo que estamos viendo hoy y eso se revierte en un voto de castigo que es la abstinencia, es no acudir a las urnas porque es cierto que las personas se van poniendo inconformes y se van poniendo en descontento con sus instituciones, con el Estado y con el gobierno, producto de todas esas necesidades que viven. Pero son necesidades que más que todo lo que tienen que entender es quién las provoca. Tenemos muchas deficiencias aún y será tarea de los diputados y será tarea del pueblo general cambiar todo lo que necesitemos cambiar. Será nuestra tarea enfrentarnos a los retos, llorar en el Parlamento cuando las cosas salgan mal y constantemente estar en una lucha constructiva pero crítica contra lo mal hecho, contra todo lo que tengamos que revertir. ¡Gracias!